Bueno, ¿qué tal? Voy a cantar Puerto Poyenza de Sonia Mijanovic. Y aunque me diera cuenta yo, tal vez el miedo lo dejó, que apareciera en mi mano. Y me creció ese amor, alimentándose en el sol, de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me anime a decirte nada, pánico porque me rechazarás. Como una semilla, él no puede ver la luz. Y te miraba. Y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se espumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como dos jóvenes adolescentes. Y tu mano humedad sobre la mía, que nació este amor. Y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo me guiñaba un ojo, mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente. Alucinando el cortito de gafas, que fue corriendo al cambiarse los lentes. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos fuimos a la playa y nos fuimos a la playa.